Muy buenas peñas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estoy en mi canal, que por cierto, pulsar aquí, si no lo habéis hecho todavía, donde pone suscribirme. Bueno, os voy a enseñar yo ahora mismo un comando de teclado, directamente para que se te abra el CMD, símbolo de sistema, MS2, como queráis llamarlo. En vez de estar buscándolo por accesorios y toda la pesca. Es más, yo no sé ni dónde está guardado, porque lo hago directamente con esta combinación. Bien, pues simplemente tenemos que pulsar a la vez la tecla esta de Windows y la R. Windows y R, fijaos si puso Windows y R lo que pasa. ¡Pum! Se me sale el comando ejecutar y yo escribo CMD y pulso Intro. ¡Pof! Ha abierto el símbolo de sistema del tirón. ¿Veis qué fácil? Cuando nosotros pulsamos Windows R, que en realidad la R viene de Run, de correr, o sea, vamos a ejecutar algo, le estamos yendo a Windows y queremos ejecutar algo. Y aquí escribo el nombre de lo que queremos ejecutar. Nosotros hemos puesto CMD, que es lo que queremos ejecutar, pero vale para otras cosas. O sea, aquí lo que pongamos mientras esté en nuestro ordenador no lo va a ejecutar. Así de sencillo y así de simple. Lo siento, ratón, te he engañado con el teclado. Pues nada, ya se ha acabado el vídeo. Si te ha gustado, este pequeño consejito, pulgar hacia arriba y ahí, ahí. ¿Ves este botón de suscribirme? Pues lo tienes aquí abajo. Abajo aquí, donde está señalando más o menos el dedo, está aquí el logo, ahí o aquí abajo. Te suscriba al canal, que es gratis y vas a saber muchos consejos buenos de informática como este. Y sobre todo, dale a la campanita esa para recibir notificaciones por si hay nuevos vídeos. ¡Hasta luego, peña!